La primera vez que llevo un presidente regional a ver nuestros necesidades. Realmente resguardo al señor Ovaldo. Más anterior al pasar, que han sido las autoridades, no, nunca se ha recordado por nosotros. Gracias, digo, al señor Pedro Ovaldo. Estoy de acuerdo con el señor gobernador, que siga adelante, señor gobernador. Con una inversión de 109 millones de soles, se edifica el Hospital Freddy Vallejo Oree, en la provincia Daniel Alcides Carrión. El establecimiento de salud contará con seis niveles destinados para 13 consultorios médicos, una sala de operaciones, una sala de partos, ambientes para 25 camas y cuatro cunas. En su recorrido, el gobernador regional, Pedro Ovaldo, observó el funcionamiento a las maquinarias de colocación de pilotes al contorno del área de trabajo para el sostenimiento de taludes. Asimismo, la implementación de laboratorio de análisis de concreto y granulométricos de agregados para garantizar el desarrollo de distintas pruebas que se realizarán durante la ejecución de la obra. Gracias por ver el video.